Escuchemos a nuestra querida doctora Josefina Fernández. Bueno, yo me siento muy contenta de estar aquí en mi Sociedad Dominicana de Pediatría y para tener una idea de la importancia que representa el ébola actualmente a nivel global, estamos aquí hoy reunidos este jueves para hablar de una enfermedad que nosotros siempre habíamos pensado que era en áreas muy remotas y que la posibilidad de que penetrara al país pues era prácticamente inexistente, sin embargo hoy día se ha creado una comisión para enfrentar la posible entrada al país de un caso de ébola, lo que representaría muchas implicaciones no solamente a nivel de salud, sino a nivel general y turístico en el país. Por eso ahora mismo se ha concentrado la atención en esta comisión para estar el país preparado ante la posible entrada del ébola. Yo pretendo hacer un resumen de lo que es, lo que vamos a ver, los aspectos más importantes de la enfermedad y que están contenidos aquí, como ven en esta diapositiva, tratando de ver la parte más importante, ya el doctor Ferris tratará sobre lo que se está haciendo ahora mismo en el país. La epidemia de ébola inició realmente en diciembre del 2013, o sea, fue el año pasado en una localidad muy remota de uno de los países afectados que es Guinea-Conacri. Ocurrió allí, al principio se desconocía realmente lo que era, porque eso pasa en los inicios de las epidemias de ébola, porque allí hay muchas enfermedades que inicialmente los síntomas se parecen, como es la malaria, fiebre tifoidea, la sepsis. Sin embargo, los médicos observaron que habían casos, fueron dos niños, los casos índice, pero no se tomaron las medidas necesarias y no fue hasta el 23 de marzo, cuando se notificó a la Organización Mundial de la Salud, los médicos sin frontera, de que estaban presentando casos compatibles con ébola, sobre todo porque había afectado al personal de salud, que es uno de los signos de alarma de esta enfermedad. Sin embargo, no fue hasta cinco meses después, después que se habían presentado más de mil casos, que la Organización Mundial de la Salud consideró declarar la epidemia de salud pública de importancia internacional. Eso motivó a que la Organización Mundial de la Salud haya sido cuestionada por esta posición tan lenta y tan conservadora frente al brote de ébola que ya se había iniciado y que afectaba a tres países. En la actualidad, hasta el 24 de noviembre, van 15.319 casos, de los cuales han fallecido 5.444. La mayoría de los casos han sido confirmados y la variedad genética es la Zaire, ébola, virus, porque hay varios serotipos, pero esta es justamente la más letal, es el más letal de los diferentes tipos de virus ébola que hay. Como pueden ver, Liberia es el país más afectado y es importante ver que estos son países muy pobres donde la enfermedad realmente ha aumentado muchísimo. Este es el doctor Tom Freiden, que es el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta. El CDC fue de las primeras entidades que se presentó en las áreas afectadas tratando de ver qué era lo que realmente pasaba y como ustedes ven, él describe que es el mayor y más complejo brote de ébola en la historia, que han perdido muchas vidas, que su control tomará muchos meses y no será fácil. Pero el ébola se puede detener y sabemos lo que hay que hacer. El ébola posee un bajo riesgo para los Estados Unidos y Norteamérica. Sin embargo, él desconocía en ese momento, que fue el 31 de julio, que el 24 de septiembre un paciente procedente de Liberia se iba a presentar a uno de los hospitales más importantes de su país, específicamente en Dallas, Texas, con el antecedente de que venía de Liberia, que tenía dolor abdominal, que tenía diarrea, que tenía fiebre, y el paciente fue despachado a su casa y todas las implicaciones después de eso, todas las conocemos, incluyendo la afectación de las dos enfermeras que atendieron a este paciente, que finalmente falleció el 8 de octubre. Ese es un resumen de los países afectados y como ven, la epidemia sigue avanzando y en Guinea ha bajado en algunas localidades, pero en lo que es Liberia todavía hay muchos casos, que lo vamos a ver más adelante. Lo que más importa son los países con transmisión generalizada, porque allí no se ha podido controlar, el brote sigue, no han encontrado la forma de ver cómo lo van a detener y ya prácticamente está fuera de control. Hay países con transmisión controlada, como los Estados Unidos y Mali, en los Estados Unidos cuatro casos, de los cuales falleció uno, que fue el paciente que me refería anteriormente, y ya Nigeria, Senegal y España, pues se consideran que son países que no tienen tan libres de ébola y que los casos ya fueron totalmente controlados. Como ven ahí, cómo van los casos ascendiendo, y Guinea es el menos poblado de todos los países, pero aún así, proporcionalmente, han estado descendiendo, no ha aumentado tanto como, por ejemplo, en Liberia. La tasa de letalidad siempre se acerca entre un 40 a un 90 por ciento, depende de muchos factores, y uno de los más importantes es la edad. Los pacientes mayores de 45 años y los niños menores de 5 años, al igual que las embarazadas, son los de mayor riesgo. Las embarazadas prácticamente mueren el 100 por ciento, y las pocas que han sobrevivido, el producto se pierde necesariamente porque hacen un sangrado muy profuso. También está asociado a la letalidad el número de síntomas, y uno de los más importantes es el sangrado, sobre todo sangrado, la epistaxis. Tiene una proporción muy alta de muerte los que la presentan. Las convulsiones y los trabajadores de la salud, parece que reciben un inóculo muy grande, no se sabe exactamente, pero también es un factor de riesgo a morir el tú ser trabajador de la salud y exponerte al ébola. Realmente la Organización Mundial de la Salud señaló que no es cierto que la letalidad es de un 50 por ciento, como se ha publicado, sino que sigue siendo un 70 por ciento en sentido general. Lo que pasa es que allí no hay sistemas de salud, la capacidad diagnóstica, y muchos pacientes sin el diagnóstico de ébola mueren por ébola. El ébola en muchos casos no se registran, porque las personas se quedan en la casa, y cuando se hace el cálculo del total de casos de ébola dividido entre los casos conocidos, siempre la letalidad va a ser de un 70 por ciento, o sea que no se han modificado los casos de muerte. Lo que pasa es que a veces se hace un cálculo que los americanos le dicen naif, que es como cándido de uno dividir entre una cantidad de casos que uno no sabe realmente lo que pasó, y como que la tasa de letalidad se diluye, intentando decir que se está haciendo algo y que sí, la mortalidad ha bajado, igual que los brotes anteriores. El ébola no solamente tiene implicaciones clínicas desde el punto de vista de letalidad, complicaciones, sino que hay muchas implicaciones a nivel político y social. Lo que realmente está pasando en esos países, las personas que han visitado, es una situación muy, 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 donde se ha afectado todos los derechos humanos, las cuarentenas se militarizan, las personas se encierran para disminuir la cadena de transmisión, hay algunos sitios que ni siquiera lo alimentan, que no le dan a veces ni siquiera líquido suficiente, fíjense que le están tirando una bolsita de agua, y eso han sido pacientes que han tenido contacto con casos de ébola, y por eso ellos rehúyen a que los metan en las cuarentenas. No hay empleos, los productos, los escasos productos que hayan aumentado, se ha abandonado el campo, las cosechas se han perdido, hay muchos niños que están sin hogar porque han quedado huérfanos por el fallecimiento de prácticamente toda su familia. Se ha considerado que el brote actual ha sido sin precedentes cuando se relaciona a los anteriores, y es porque Guinea, Sierra Leona y Liberia, se encuentran entre los 20 países con un índice de desarrollo humano más bajo, la pobreza es extrema, son países que son fronterizos, pero las fronteras se movilizan mucho, el ébola nunca había afectado áreas urbanas y mucho menos capitales, y hoy día son las capitales las más afectadas, en esa área de África nunca había habido ébola, y ahora ellos no tienen experiencia con el virus, y el sistema de salud es inoperante, no tienen prácticamente médicos suficientes, hay muchas culturas y tradiciones que han hecho que por eso el brote se extienda, son países que apenas están pasando secuelas de conflictos armados, y ellos no creen en el sistema de salud, al contrario, ellos consideran que el manejo que se le ha dado actual, la misma población piensa que son los que han extendido el brote. Esos son todos los brotes desde el 1976, lo importante es señalar que el de actual, si uno suma todos los anteriores, es mucho mayor y con más muertes que lo que ha pasado en 38 años. El primer brote de ébola se registró en una comunidad al sur de Sudán, en el año 1976, y luego se extendió al norte de Zaire, fue un total de 602 casos, con una mortalidad que varió entre 53 y 89%, y se le denomina ébola en alusión a un pequeñísimo río que hay en este valle. La letalidad y subtipo del virus del ébola está muy relacionado, como vimos anteriormente, el Zaire ebola virus, que es el 97% de los casos, el que se ha identificado en el brote actual, tiene una mortalidad hasta un 90%. Lo más importante de este virus, es que está muy relacionado a una patogenicidad extrema, mucha letalidad, y sobre todo a trastornos hemorrágicos, porque el virus produce una inmunosupresión impresionante, que es la que da, la que expresa todas las manifestaciones, la responsable más bien, de todas las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Ese es el virus del ébola, que es una verdadera maquinaria, porque es un virus prácticamente de los más patogénicos, o quizás el más patogénico. Está diseñado de una manera que prácticamente todas las células del organismo tienen receptores, donde él se pega a través de estas glicoproteínas, que son las que le permiten englobar, adherirse a las células, y producir todos los efectos patogénicos que vamos a ver ahora. Se llama, es un filovirus, porque es muy, muy largo, tiene 80 de diámetro, 80 nanómetros, pero puede llegar hasta 14 mil, es como un hilo, y de ahí es el nombre de filo, porque filo significa hilo. Sin embargo, es muy sensible al calor y a los desinfectantes comunes, como cloro, alcohol y al medio ácido. Por eso es que uno ve en las presentaciones, y cuando ve las noticias, que ellos utilizan mucho el cloro, porque destruye la capa lípida del virus. Ese es el genoma que ha sido perfectamente estudiado. El virus durante mucho tiempo permaneció que se desconocía todas sus propiedades por la patogenicidad que tiene y los requisitos para poder estudiarlo, que por el riesgo del que lo estudia puede enfermarse, pues no se conocían muchas características. Pero lo más importante es, aquí donde vemos la proteína L, que es la que le permite ese polipéptido que está ahí, multiplicarse como una verdadera fotocopiadora, la más moderna que uno pueda experimentar. Y es responsable este polipéptido que está aquí. Esta es una idea de cómo el virus penetra a nuestras células, prácticamente a todas las células del organismo, que la célula tratando de defenderse de ese cuerpo extraño lo engloba, que es realmente lo que el virus pretende para entrar a la célula, liberar su ARN e inmediatamente empieza a multiplicarse en bloques, que los técnicos llaman como si fueran ladrillos. Inmediatamente brota y sale al torrente sanguíneo y se inicia de nuevo el mismo ciclo, pero a una velocidad que se describe como impresionante. Sobre todo en el hígado penetra, por eso los pacientes que fallecen por ébola, el hígado es uno de los órganos más afectados, donde prácticamente se convierte en una masa llena de virus. Por eso también hay que tener mucho cuidado con los cadáveres, que siguen siendo infectantes, mucho más de cuando el paciente estaba con vida. Aquí esta es la respuesta inmune del huésped, que es lo más característico del virus de la patogenicidad, que puede explicar por qué los pacientes mueren tan rápido, por qué hay tanta sintomatología y es porque hay liberación de muchos mediadores farmacológicos y citoquinas, como es el interferón alfa y gamma, que se supone que en los procesos virales tiene que ver con la protección del individuo, pero en el caso del ébola lo que hacen es que aumentan la multiplicación del virus y todo ocurre como contrario a lo que uno esperara. Entonces se disemina a través del sistema linfático y la sangre, hay mucho daño, sobre todo en el endotelio vascular de todo el organismo, eso es lo que incrementa la permeabilidad vascular y hay mucha lesión también de las glándulas adrenales, por eso la hipotensión y la hiponatremia, hipocalemia que tienen los pacientes con ébola. Lo que hemos visto dengue, para que tengamos una idea, el dengue puede ser grave por extravasación, por daño de órganos o por sangrado. El ébola es una suma de coagulopatía, de extravasación y daño de órganos. Esa es la explicación como más para nosotros entender por qué esta enfermedad es tan grave. Es un resumen que lo que le acabo de decir que hay extravasación, coagulopatía, los linfocitos no son afectados pero entonces se programan y desaparecen y hay una apoptosis importante y por eso la leucopenia en estos pacientes. En cuanto a la ecología del virus es una típica sonosis porque se ha mantenido en el ambiente a través de los animales. Nunca se ha podido aislar el virus del ébola de su principal reservorio que son los murciélagos frugívoros, los murciélagos de la fruta. Lo que se ha identificado es a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Por no conocer exactamente el reservorio es que ha sido tan difícil poder, entre otras cosas, prevenir los brotes y aparentemente el virus circula de manera silenciosa en algunas áreas remotas de África y por alguna condición se exacerba, se activa por las costumbres que existen en esas áreas. Ellos salen con fines de buscar alimentos a cazar animales como fuente de alimentación, pero esos animales están enfermos y durante el proceso de la caza se contaminan, se enferman y llegan a la caza. Pocos días después inician la sintomatología, entonces todos los contactos familiares y así es que se han iniciado siempre los brotes de ébola, pero siempre habían sido contenidos. Los murciélagos tienen el virus en la saliva, lo portan, contaminan fruta, los animales y se inicia entonces la cadena de transmisión. Pero lo más importante ahora es de persona a persona, pero también con menos frecuencia a través del contacto indirecto con superficies contaminadas. La mayor concentración de los virus está en las heces, en la sangre, vómitos y mucho menos en lágrimas, en la saliva y en la orina. Los fluidos como la leche y el semen hasta en siete semanas se ha encontrado que el virus puede estar presente y de ahí está entre las recomendaciones el tener, evitar, tener relaciones con el paciente con ébola y si se va a tener pues debe ser de una manera segura y algo también que vale la pena mencionar es que se han encontrado mucho más de tres meses virus activos en el semen, incluso se recomienda a los hombres que tengan una masturbación higiénica porque puede ahí ser una fuente de contaminación. El virus del ébola no se transmite por el aire ni por el agua ni por los alimentos, eso está reiterado y reiterado por el CDC y por la Organización Mundial de la Salud porque eso genera mucha, mucha preocupación en el que está frente a un paciente con ébola, yo no me quisiera dejar que me tosa arriba un paciente con ébola aunque ellos dicen que no se transmite por el aire. sin embargo, sin embargo, hay mucha contradicción en lo que ellos dicen y lo que ellos hacen en su país donde la vida es diferente a la vida de África. Cuando ellos trasladan pacientes a los Estados Unidos ellos sí se protegen de que no se transmita por el aire y se ponen sus trajes presurizados, costosísimos, que son incómodos, pero en África no se transmite por el aire, solamente en Estados Unidos aparece que se transmite por el aire y por eso en octubre la Organización Mundial de la Salud dijo no se propaga a través del aire solamente de fluidos corporales, eso es porque esos trajes son muy costosos y si te dicen que se transmite por el aire nadie va a querer ponerse un traje, una protección personal que no te asegure que el virus se transmita, no como por ejemplo la influenza, sin embargo en procesos de intubación con pacientes muy graves pudiera ser una fuente de contagio. El periodo de incubación del ébola es de 2 a 21 días, sin embargo cuando es por parenteral que penetra a través de agujas o de objetos contaminados, el periodo de incubación puede variar hasta 6.3 días y la mortalidad cuando tú comparas que tú te expones al virus por contagio directo con un paciente o con una superficie es de 100%, o sea que la penetración del virus a través de un objeto contaminado en este estudio por lo menos fue de 100%. Uno de los problemas principales que se ha tenido ahora en el brote ha sido los entierros de los pacientes fallecidos por ébola porque allá hay muchas tradiciones, hay muchas costumbres de que el día que tú mueres para ellos es el día más importante, ellos tocan el cadáver, lo bañan, lo alimentan, le dan a beber y ellos también beben de lo que bebe el cadáver, el mismo vaso y todo eso es difícil de que ellos no entiendan de que no se puede hacer porque no hacerlo así es indigno para su familiar y eso ha sido una de las preocupaciones más importantes ahora porque después de los entierros han habido brotes como fue el de una curandera que los pacientes con ébola iban donde ella, ella se enfermó y en el entierro de ella hubo 360 casos asociados a ese entierro. Entonces hay que capacitar los equipos de enterramiento, establecer las normas de seguridad pero hay que respetar las creencias y los valores familiares explicándole a ellos lo que significa seguir con esas tradiciones. A los trabajadores de la salud se le ha comparado con lo que se llama el canario de la mina de carbón que se hacían en las minas que era aquel canario que llevaba el minero que cuando el canario moría o dejaba de cantar significaba que se estaba bajando el oxígeno o que había un gas tóxico. Cuando empiezan a morir trabajadores de la salud en los sitios en las unidades donde hay casos de pacientes graves compatibles con una enfermedad grave como es el ébola indica que estamos en presencia de un brote de ébola o sea lo que pasó desde que empiezan a morir trabajadores de la salud probablemente esos enfermos que yo estoy tratando como malaria o como cólera es ébola y por eso le dicen a los trabajadores de la salud el canario de la mina de carbón. El brote de ébola ha afectado a muchos trabajadores de la salud de una manera inexplicable porque si hay tanta protección personal porque tantos trabajadores han muerto y tanto han sido infectados pero es que realmente no hay equipo suficiente de protección personal y sobre todo el uso inapropiado sobre todo al retirarse el traje es que ocurre en la mayoría de las contaminaciones casi siempre ocurren al principio del brote porque se desconoce que se trata de ébola además la dosis infectante una gotita de sangre de un paciente con virus de ébola tiene millones de partículas virales y además él se reproduce muy fácil y esos son los dos factores que hacen tan efectiva la probabilidad de que un trabajador de la salud atienda a un paciente con ébola y se infecte son pacientes que requieren muchos procedimientos se supone que requieren muchos procedimientos invasores no hay terapia efectiva y además los pacientes con ébola al principio cuando llegan uno va a ayudarlo porque son pacientes graves que están chocados que están sangrando entonces uno se acerca como médico al fin a ayudarlo y ahí se contamina el clima tropical ha contribuido porque da mucho calor el traje de protección personal y además uno está ansioso y tiene miedo y hay un personal muy escaso que te lleva entonces a cometer errores de los menos que se han infectado son los médicos sin fronteras y es porque ellos tienen un ritual para ponerse el traje siempre van en pares no importa lo experto que tú seas siempre uno te vigila siempre tienes que hacer lo mismo ellos no duran mucho tiempo ellos lo tienen establecido pasando haciendo el pase de las visitas y se tienen que rotar porque al principio cuando el médico llega nuevo ahí es que se infecta por desconocimiento o al final porque ya está cansado entonces los médicos sin fronteras dicen que el ébola es una enfermedad de la disciplina porque tenemos que hacerlo para evitar contagiarnos la evolución clínica de la enfermedad es muy característica sobre todo después del primer periodo tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días pero la mayoría es entre los 8 y 10 días y es importante señalar que no es contagioso durante esta etapa en los primeros 3 días las primeras 72 horas se parece a muchas enfermedades que nosotros conocemos como dengue fiebre tifoidea incluso la misma chikungunya da fiebre premialgia fatiga cefalea dolor de garganta igual que el dengue que el dengue produce bradicardia relativa ya a partir del tercer día la enfermedad se hace que es cuando llegan la mayoría de los pacientes con todas estas características que vemos aquí llamando la atención la diarrea que es profusa 5 a 10 litros puede perder un paciente igual que cólera en un día los vómitos también le impiden la terapia de rehidratación oral y se ha observado algo que es que presentan hipo y el hipo es un signo de mal pronóstico igual que el exantema los síntomas respiratorios como tos no son frecuentes aunque pueden presentarse la mayoría de los pacientes que van a mejorar lo hacen a partir del del decimotercer día y la mayoría que van a morir en la primera semana entre el 7 y 12 días del inicio del cuadro la causa de muerte fallo fallo multiorgánico en este estudio de 4.507 casos en el brote actual podemos ver los síntomas más característicos como ven ahí no es frecuente el sangrado en este brote como ha habido en anteriores es la diarrea lo que predomina y estos son los signos clínicos asociados a evolución fatal como yo les dije los pacientes que presentaron epistaxis tenían 8 veces más probabilidad de morir que los que no presentaron igual que el sangrado vaginal que cuando la mujer lo presentaba tenía 6 veces más riesgo de muerte que la que no lo presentaban pero el hipoconjuntivitis confusión y disfagia también han sido asociados a factores de riesgo a muerte en los niños se ha estudiado mucho el ébola esto es un estudio del 2000 pero es lo que hasta ahora ha sido publicado por lo menos que yo lo haya encontrado y en los niños la característica lo más importante es que los menores de 5 años son los que tienen el mayor riesgo de muerte y que las niñas sobre todo las niñas grandes el ébola no hay mucha diferencia en sexo pero algunos reportan a la mujer más afectada porque es la que cuida a los pacientes el ébola se considera una enfermedad terrible cruel porque afecta a quien te cuida a quien te quiere y tú no tienes como que que hasta ese extremo llega a esa enfermedad comportarse de una manera tan particular hay un grupo de pacientes que hacen lo que se llama el curso clínico fulminante que lo que predomina aquí es un fallo multiorgánico pero en 24 a 48 horas de iniciada la sintomatología casi todos tienen parece como una enfermedad meningocóxica como un Waterhouse Friedrichsen con compromiso de las suprarrenales donde hay una gran hipotensión y hiponatremia también de los factores de riesgo más importante que se encontró en esta localidad en Sierra Leona fue la edad y la carga viral el 94% de los pacientes mayores de 45 años murió en este grupo que se estudió aquí igual que el 94% de los pacientes que tenían carga virales por encima de 10.000 también fallecieron ese es el laboratorio lo que llama la atención aquí es la amilasa cérica que parece que hay una pancreatitis en los pacientes con ébola igual que la alteración de los de los leucocitos que bajan mucho hay una sobre todo linfopenia y hay una hiponatremia e hipocalemia muy importante el diagnóstico se hace básicamente por la reacción en cadena de la polimerasa aunque hay otros métodos pero el aislamiento viral prácticamente no se utiliza por el riesgo de la contaminación a menos que uno no quiera con fines de estudiar el virus y las muestras cuando tenemos la sospecha de un paciente con ébola el doctor va a hablar más de eso no tocar el paciente simplemente aislarlo porque se exige una condición de que hay que tener una seguridad de nivel 4 para evitar el riesgo de que se infecte el trabajador de la salud ya algunos pacientes desde el primer día pudiera hacerse el diagnóstico en la sangre pero todos los pacientes si se puede hacer el diagnóstico a partir de las 72 horas de iniciada la fiebre otros fluidos como vimos el que más puede durar es el semen que ha sido estudiado ahora se debe minimizar el contacto con las muestras no se deben almacenar simplemente notificar al laboratorio nacional de que estamos en presencia de un posible caso de ébola y ellos son los que deben venir a tomar las muestras que no se debe movilizar la muestra que sea ya sea las muestras para el diagnóstico como otras muestras con fines clínicos el traje de bioseguridad los retos en el manejo del ébola es que tiene una alta tasa de letalidad que tú te puedes infectar atendiendo a tu paciente que no hay tratamiento ni prevención por el momento y que tú debes de disponer de una infraestructura de atención adecuada para aumentar la supervivencia de los pacientes por ejemplo yo les traje qué es lo que se hace allá en algunos centros ellos hacen estas tiendas de campaña que son que la van clasificando de acuerdo a un triaje que ellos hacen del grupo de pacientes que generalmente les llega entre el tercer y quinto día solamente hay un médico entre 30 y 50 pacientes las visitas a las unidades se hacen dos a tres veces por día y no se dura más de dos minutos con un paciente para que te dé tiempo a verlos a todos entonces ellos lo clasifican en aquellos que están hipovolémicos sin choque pero que son capaces de cuidarse cuidarse de beberse la terapia de rehidratación oral los que están hipovolémicos sin choque pero que no pueden tomar entonces eso sí lo canalizan pero no se canaliza de manera rutinaria porque no se puede no hay tiempo ni hay forma de canalizar a todos los pacientes sino solamente a los que no pueden tomar por la vía oral y los que ya están en fallos multiorgánicos y que tienen un curso clínico imposible de alterar de revertir en esa unidad porque si están en otro sitio quizás se dializan se intuban y eso son y entonces ellos los van reclasificando a medida que van viendo los pacientes y un paciente que estaba en choque pero que era capaz de cuidarse puede que en dos o tres horas pase al otro grupo ellos hacen eso y utilizan nosotros los pediatras nos llaman la atención antidiarréicos y antieméticos yo entiendo ellos no lo explican muy bien pero como para darle algo para que los pacientes vayan y poderlos aislar porque nadie quiere entrar ahí porque siempre se ha dicho que es una enfermedad mortal y aquellos van a entrar allí a lo que ellos llaman las incubadoras de la muerte entonces por eso ellos le dan antieméticos antidiarréicos a ver qué pasa es una unidad imagínense ahí se trata se debiera de tratar el shock la hipoxemia la hemorragia darle antibiótico el síndrome de coagulación intravascular diseminada que es parte de la enfermedad y ese lemory imagínense se tienen que salvar allí no solamente por lo que la droga que le dan sino que ahí hay de todo para ofrecer a un paciente un team de médicos de nutriólogos infectólogos anestesiólogos entonces no solamente la droga de investigación es buena sino la atención que recibe el paciente allí es un team imagínense donde ellos tienen clínicos expertos donde todo ahí hasta la gestión medioambiental se toma en cuenta son unidades para un solo paciente o dos pacientes como dice doña Consuelo estudiando cualquiera pasa entonces esa zona imagínense se necesita una cantidad que no está disponible en África entonces hay otros aspectos que ya estamos finalizando que son los aspectos éticos de la enfermedad y es que la Organización Mundial de la Salud ha justificado que se utilicen medicamentos que no están comprobadas su eficacia y seguridad frente a una enfermedad tan grave como es el ébola pero hay otra preocupación y es que dicen que tú no puedes dar medicamentos que tú no sabes cuál es el resultado a pacientes que tú no sabes si el medicamento puede empeorarlo pero ante una enfermedad tan grave uno estaría dispuesto a recibir alguna esperanza de que te den alguna medicina que pueda ayudarte pero no es la forma en que ellos quieren asignar los grupos sino que ellos quieren asignarlo al azar a uno darle el tratamiento a otro darle el tratamiento estándar que casi es lo mismo que un placebo entonces eso ha generado mucha mucha preocupación entonces lo que algunas lo que se ha hablado es que en vez de investigar vacunas que siempre ha sido muy atractivo este no es el momento sino que ese dinero debiera esos fondos debiera destinarse a fortalecer los sistemas de salud de donde se está produciendo ahora el ébola como es lograr ahí los casos rastreo de los contactos vigilancia que haya equipo de protección personal suficiente y que la muerte por usted puede ponerle la vacuna para el ébola pero la causa de muerte haya diarrea malaria entonces que ese no es el momento para ensayar con vacunas pero a la industria a veces le interesa mucho esta parte Nigeria por ejemplo que es un país pobre muy poblado con 177 millones pudo controlar el ébola reforzando su sistema de salud y con una decisión política de su presidente de tomar todos prácticamente todos los equipos de respuestas rápidas y destinarlo y fue declarada libre de ébola por la organización mundial de la salud el 20 de octubre entonces la unión de la ONU designó una como un vamos a decir una unidad especial un organismo especial para un plan que ellos tienen para diciembre que se llama 70-70-60 y es hacer el diagnóstico en el 70% de los enfermos y aislarlos que el 70% de los entierros se haga de manera segura y digna y que tienen 60 días para lograrlo ellos requieren 4388 camas como ustedes ven y fíjense que la disponibilidad está muy por debajo de la meta que ellos tienen ya el 70-70 está pasando a 70-70-90 porque ellos están viendo que en 60 días no van a poder lograrlo en la vacuna contra el ébola hay dos disponibles una bivalente y otra monovalente y ellos quieren conocer la seguridad y los eventos adversos de la vacuna y cuál es su eficacia se desconoce las concentraciones de anticuerpos necesarias pero en el modelo de animales la vacuna se le aplica dos y letal al animal y así lo ha protegido 100% igual que los otros medicamentos o sea que en animales es muy inmunogénica esas son las recomendaciones temporales para países como nosotros por ejemplo donde ustedes saben que aquí se prohibió el comercio y viajes con países los países afectados se supone que eso es una violación al reglamento sanitario internacional pero cada país es soberano y puede aceptarlo algunos dicen que aislarlo y que evitar aislar esos países lo que va a hacer es empeorar el brote esa es la doctora Margaret Chan que es la directora y ella dice que a ella le preguntan ¿por qué el brote de ébola en África Occidental es tan extenso tan grave y tan difícil de contener y estas preguntas pueden ser contestadas de acuerdo a ella por una sola palabra y es la pobreza sin embargo la OMS no asumió su liderazgo frente a este brote de ébola declararon la emergencia de una manera tardía no tienen presupuesto el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud es una tercera parte del CDC los países no le han respetado su recomendación incluyendo el nuestro eso de aislar a los países afectados y hay mucha controversia en la asignación de los medicamentos no probados porque se utilizan solamente en los países de los pacientes de países de altos ingresos la ineficacia de la OMS fue cuestionada por el presidente Barack Obama y él anunció un programa de salud global designando usar contra el ébola que es un abogado las donaciones no han sido lo que se ha esperado los Estados Unidos han colaborado pero no la cantidad ustedes ven ahí países tan ricos China Japón han sido muy indiferentes ante lo que está pasando en África la presidenta del Iberia que es premio Nobel incluso de la paz es la primer mujer presidenta del continente africano ella la emitió hizo una carta muy conmovedora pidiendo ayuda a los países ricos al grupo a los líderes del G20 que la ayuden con medicamento con suministro pero la respuesta todavía ha sido muy pobre porque ellos requieren mucha mucha ayuda para poder enfrentar ese problema que uno lo ve como muy lejos pero imagínense que nos tocara por ejemplo a nosotros Kofi Annan ex secretario de la ONU dijo estoy amargamente decepcionado con la respuesta de la comunidad internacional si la crisis hubiera golpeado otra región probablemente se manejaría diferente en respuesta a eso grupos musicales como Bono Bill Gates los médicos cubanos los médicos sin frontera han dado una respuesta humanitaria ante la indiferencia de muchos países ricos ese es el mejor y el peor escenario si no se controla el brote de ébola se esperan que pueden ocurrir hasta un millón de casos que la enfermedad se haga endémica y que muchos entonces estemos expuestos a esta enfermedad que la veíamos muy lejos muy remota en poblaciones que jamás uno pensó que aquí hoy vamos a estar hablando de ébola por esa posibilidad y eso yo se lo dedico a los residentes que lo veo que están aquí que la mejor preparación para mañana es hacer el trabajo de hoy magníficamente bien y háganlo con mucha corazón y con mucha pasión y muchísimas gracias con mucha pasión y muchísimas gracias y muchísimas gracias y muchísimas gracias y muchísimas gracias